hola amigos qué tal muy buenos días estamos dando el inicio de otro vídeo en esta hermosa mañana tarde entonces sólo venimos aquí a grabar donde estaba trabajando el chino el chino donde está trabajando el chino aquí gracias al pastor que le ha dado un par de días de trabajo para mantenerlo y sostenerlo ya que hace unos días estaba parada la obra porque se había cortado la pierna con esa pulidora que está ya acabar la pulidora y de repente le pasó en la pierna y le cortó así que él estaba está con bastón esperando su recuperación y tenemos al chino aquí también que él está ayudando aquí a a jugar los bloques o no sé qué están haciendo ayudante va te hace de todo el chino ahorita que va a ser cargada la batería ya arreglaron una moto cuando nosotros venimos estaba arreglando una moto pero ya se la llevaron porque ya la habían arreglado o sea que este iba a ser taller de moto casi bueno entonces ahorita que están haciendo entonces o sea que eso no es una pared entonces así para cubrir para poner el balcón y nada de eso yo creí que era una una pared así como como tengo ya en la casa 30 de largo y 12 de ancho él la hice y él es el pastor de ellos o sea que está duro la cosa que así estuvo metiendo mano a morir imagínate y la gente en vez también ay yo sé aquí como dicen que los que juzgan son los que menos ayudan aportan es verdad imagínate que él está contando de eso imagínate él en eso se va a dinero algo peor que grande eso imagínate él el albañil yo pensaba que iba a ser puño ay ya están echando el chiste o sea que se descargó si se descargó no le arrancaba el carro a don el vehículo a don como se llama el mero señorón mero señorón ese era bien cuate con mi abuelo quien al al conejín si le dice mamá yo no sé como se llama don Manuel ah pero más conocido como él con él se llama con su sobredor aquí uno se llama aquí aquí lo conoce más a uno por sobredor que por el nombre yo por cierto a él le dicen en chino pero ni se como se llama como te llamaba vos de veras vos es el heredero ah de veras del papá también es Juan Juan ah Juan Juan también vos Juan Antonio vas a decir no Juan José Juan José ah y acá se te ponían Antonio cool vos chino y que número de zapatos son vos 40 40 y no usted le dio suelo a su pueblo mío si porque él me dijo es que yo tenía un par de zapatos adidas ajá que ya no los usaba porque realmente tenía otros y y como eso ya ya como que uno lo dejé de poner como dos meses ya no me dieron ganas de ponérmelo ya se los di al chino estaba puro bueno nuevito estaba más chino si se los di al chino se los pone lo que se me olvidó preguntar es que si le quedaron cabal o no le quedaron cabal porque me lo calzó bastante no roma había comprado esto me lo reveló bien quedaban grandes yo pensé que le quedaban pequeños como se miran ah si son grandes si un día llegó allá a la iglesia llegó bien una camiseta verdecita ah ya la que le compraron es verdad vi unos zapatos con pinta roja ajá esos eran los que le vi yo estaba adentro pero yo vi que llegó la persona y le digo yo a mi esposa le digo mire vaya vaya que quiere aquel hombre que está afuera le digo yo estaba afuera de verdad ajá le digo otra pinta ajá no si ese día se puso bien catrín bien ajá dijo que iba a salir ajá dijo que se iba a lucir su ropa ajá y lo que tiene que mire tal vez así como el chino lo ven con su ropa de trabajo cuando lo miran cambiado todo es como que se le queda es como que es un milagro no lo voy a voltear a ver no lo voy a voltear a ver dice la gente pero donde que se le quedan viendo es lo que pasa y es una impresión que se da entonces chino que estás haciendo ahorita aquí estamos pegando bloques pegando bloques se acaba de pegar ya terminaron la mezcla yo lo voy guiando para que aprenda una profesión o sea que quien es el que está poniendo bloques yo y el que está cizando el está cizando está haciendo mezcla y ahí le estamos enseñando a pegarlo también para que él aprenda una profesión también para que más después ya sea ya agarre un chacito de eso va ya pueda hacer los trabajitos con él ser tal vez un trabajador más con los del video también esperamos que todo cabe en un posible ya tiempo con él aprendí a trabajar en mecánica yo ya sabía ya sabía un poquito pero con él terminé de desarrollar el trabajo o sea que ya tiene rato de trabajar con él o sea que él más que todo ha sido buen amigo es que es bien humilde el muchacho eso es lo bueno es que la humildad lo que tiene que hacer el chino es aprender a pegar bloques hacer así que más o menos ya sepa y tal vez ahí nosotros tenemos otra obra de hacer la casita y ahí se va a echar punta es que eso ha pasado eso ha pasado siempre mira el chane pues el chane está ahí siempre lleva rato ahí echando punta ya está casi ahí porque ahorita que se terminó ese el otro pasamos a otra casa y termina esto pues el primero dios ya tenemos el otro ahí así es cuando se obtiene el trabajo y el chino también que tal vez puede echar que sea cuando no está trabajando aquí todos los días trabaja aquí yo lo aliviano con un par de días conforme vamos consiguiendo fondos usted mira como acaba de mencionar en el video llevamos más de un año estar es verdad o sea que son por ratos nomás el chino al chino lo vieron trabajando ayudándole ahí a su papá en la casa entonces ahora están diciendo mucha este apoyamos al chino hacer su cuartito entonces el primero dios si es que tenemos resultados vamos a ver que nos dice la gente si entonces si porque hay un 98% de personas que quieren ayudar al chino o sea que puede ser que cuente con una suerte de que se le vaya a hacer su cuartito a la par de que es que esos van estos salen acá a castrar como una a cazar como una más no no simplemente van a como decir a traer miel y regresan a su a su panal a su panal otra vez entonces hay un 98% de que posibilidad porque realmente al chino varias gente le ha tomado aprecio si por su humildad si es que es bien humilde ya de que nosotros cae bien chino nosotros de estarlo apoyando como tres años más chino ya tiempo tres años y que hemos estado ahí haciéndolo la verdad porque la verdad que ellos viven bien humilde usted y ya ves lo que le pasó al papá también ya perdón antonio ya no quedó bien va usted ya no ya le ha quedado como vamos a decirle como so wow si pero fue por el hachazo el no lo quiere aceptar pero es la realidad no no de verdad ya él ya no quedó bien porque se le nota a veces está hablando uno unas cosas y él dice la nada se mete a las cosas ajá y cabal ajá y él perdió el ojo ese ojo lo tiene perdido él también verdad o sea que no puede ver en uno en uno no lo es pero él dice que sí o es mentira él no quiere aceptarlo pero a mí al menos me mataba yo le pedí por favor que me llevaran la moto como así como ando no puedo levantar la canilla ajá no puedo darle a darle fuerza a la palanca de la velocidad y me llevó bache en el carro si y sale de un solo y no vio que el carro aquí cabal como este ojo no mira a él ajá ay dios porque venía el carro y al menos nos pasaba llevando el carro o sea que el ojo que le dieron no mira o sea que él hace que mira pero no mira o sea que él podía manejar el carro o que no mira la moto la moto él está como doña Vicenta doña Vicenta hasta ahorita nos dijo que tiene una hernia y mire crea lo que hasta nosotros nos sentimos mal porque no le hubiéramos preguntado nada de plano o porque tal vez los resultados o sea las cosas que han pasado sobre sus casas pues se quedó ya muy triste entonces entonces mire una cosa ella lo que tiene es que mucha gente cuando empezamos a grabar estábamos tomando su pancita así ahora se ve más grande entonces viene la gente y nos pregunta pregúntale cuántos meses tiene de embarazo porque necesitaban que estaba embarazada porque necesitaban que estaba embarazada y eso yo le pregunté también yo le dije también a usted hasta que ahora llegó hasta ahorita llegó y dice no es que yo tengo esto una chibola tiene aquí no lo he visto está bien está bien ya es y a acabar pues es lo que le abulta el estomago eso pero eso le va viendo más grande sí, sí, eso está bien yo y eso es lo que el doctor Romario nosotros también como que ya notamos de diferencia porque cuando nosotros la vimos normal ahora ya se le ve algo así se le ve más decaído dice que lleva tres años con él lo peligroso es que de ahí le puede depender cáncer también va sí, eso también la hernia es un quister es un quister pero va a crecer ese es quister de los grandes va creciendo porque hace que como siete meses yo le dije como que estás en Barza Azules ajá, como que estás picando la mujer le dije al Domba y le dije yo y así como está la verdad es que es malo estás malo ajá y no había que hacer eso y que si hasta el día que llegó usted allá yo supe yo que estaba enfermo pero de una hernia pues y vos ya lo sabías chino pues yo ahí ahí tengo que ver nada yo no sé de eso no sabía nada yo no sé de eso yo creo que hasta ahorita que escuché el chino hasta ahorita que estoy viendo pero yo no sé nada de eso igual estábamos nosotros mis amigos bueno entonces ok entonces venimos a ver donde trabaja el chino solo que ahorita no están haciendo nada porque están en un tiempo de relax así es ahorita están en la mecánica nos dice aquí el 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 yo le digo dice él le dije nosotros lo regaño por tomar si nos critica le digo le digo podemos tomarlo por detrás de cámaras porque si lo tomamos aquí y por eso que se ponen enfermos están todos con cateto que hay gente va de que es muy saludable en este caso para nosotros ya mero ácido de junto a una batería y es que como acá también verdad los fuertes calores también bueno entonces ya venimos a conocer dónde trabaja el chino bueno no trabaja consecutivamente sino que está por día no más aquí es la hora días nos vemos en el siguiente vídeo y va a ser una coca para tomar si está caliente ok ya no vamos a grabar ese vídeo tomando coca porque ya sé que lo va a criticar mejor así dejémoslo